La gerencia, oh my god Monique, Billy Bobby Man, el alcohol no tiene ningún efecto en mi, necesitas un idiota para atrapar otro idiota, demonios, la chusma empezó con su cuento de amistad, Billy Bobby Man, le encanta producir, tiene un hermoso hogar, vamos y no volveremos, quieren un minuto para despedirse, yo ni siquiera quiero mirarlo, demonios el perro muerde, llamen a control animal, 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 animal. Wow, vienen por nuestro perro los aliens, tenemos que hablar sobre regalos, 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 ese perro debe darnos una explicación, algo está muy malo con el Billy Bobby Man, sé lo que piensas, eres el supremo líder, pagué 7 mil para conocerlo, necesitan sus píldoras, 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 el alcohol no tiene efecto en mi, necesitas un idiota para atrapar otro idiota, la gerencia musical, los reyes con los dioses, los iluminati, Billy Bobby Man.